Allá había nóminas enteras de líderes, de políticos, se repartían. Miren, una de las raíces del Estado corrupto en México fue el establecimiento de los gastos discrecionales del presidente de la República. Y es una de las cosas que apuntaló el presidencialismo, cómo se gestó después de que los militares dejaron el poder. Yo no digo que no había corrupción antes, pero no había una forma de gobernar que se basa en gran medida en la corrupción. Ese es el concepto del Estado corrupto. Y una de las principales instituciones originales del Estado corrupto fueron los gastos discrecionales del presidente.